Hay más o menos alrededor de 400 millones de pacientes que tienen asma. La Argentina no escapa de esas estadísticas, hay casi 4 millones de personas que tienen asma y hay casi un 50% que no tienen un diagnóstico correcto de su asma. Por eso es que desde una asociación de pacientes como la nuestra, la asociación de pacientes con asma, nos preocupa y queremos que todo el mundo tenga por lo menos el diagnóstico. Porque el asma es una enfermedad crónica, si bien crónica no significa por toda la vida, sino por un largo periodo de la vida, tiene muchos mitos que la gente refiere al asma. Que no se puede hacer deporte, que no se puede tratar, que la gente no va a tener una buena calidad de vida. Entonces, por eso queremos invitarlos a los pacientes, fundamentalmente, a quienes sospechen, no a los pacientes, a quienes sospechen que tienen asma. Que, ¿cómo a inscribirse en esta campaña gratuita de detección? Si uno tiene falta de aire, que es una sensación terrible, porque uno puede vivir sin comer dos meses, tres meses, sin tomar líquido dos, tres días, pero sin aire la vida se limita a esa sensación de muerte en pocos minutos. Entonces, quien tiene esa sensación de falta de aire o presión en el pecho, dos repetidas, es quien puede pensar que tiene asma. Pueden entrar en nuestra página www.apasma.com.ar o en nuestras redes sociales, en el Instagram o en el Facebook. El médico anotarse, ceder los turnos, cuatro, cinco, diez, lo que cada médico considere que puede ceder estos turnos. Y una vez que esto sucede, después el paciente se va a poder inscribir en una página que se llama pedirturno.com.ar y también esa página figura en nuestras redes sociales.